El Ministerio Público se encuentra investigando el caso de verdadera de personas sucedido en la calle Violeta, esquina con Camelia. Hasta el momento, las detenciones han sido por delitos contra la salud. Gracias a la denuncia de Fernanda N. en León, existían personas privadas de su libertad, posiblemente víctimas de explotación sexual, por lo que elementos del ejército mexicano se trasladaron a la ciudad, procediendo a realizar la revisión del inmueble ubicado en la calle Violeta 203A, Aarón Castro, director de averiguaciones previas de la Coruridía de Justicia Región A, declaró. No encontraron ninguna persona, a lo que como se refería ella pudiese encontrarse privada de su libertad, sin embargo en el sitio se aseguró la cantidad de 8.3 kilogramos de marihuana y se aseguró a tres personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. El 20 de mayo, el Ministerio Público recibió una denuncia de hechos por la desaparición de una persona. Compareció la madre de la desaparecida, pues su hija, Fernanda, de 20 años de edad, se había separado de su domicilio con el fin de independizarse. Ella, recientemente, había señalado que había sido privada de su libertad por humos sujetos, quienes la intimidaban y hostigaban constantemente, causándole daño y obligándola a dedicarse a la prostitución. Hasta el momento, se sigue investigando. El delito de trata de blancas, bueno, por su propia naturaleza, implica una serie de pruebas de una índole distinta. La intervención ayer, en urgencia, fue motivada por la posibilidad de que en el sitio a que nos referimos se revisó por parte del Ejército, existieran más personas en la condición a la que se refería la propia Fernanda. Bernardo Monroy, Zona Franca.